¡Aplausos! 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 General de División Don Villas, Carlos Calimán Romero. Señor Comandante en Jefe del Ejército de la República de Chile, General de Ejército, Don Ricardo Martínez Renato. Señor Comandante del Ejército de la República del Paraguay, General de Ejército, Don Dernis Fernando Píriz Coronel. Señor Comandante Militar del Sur, del Ejército de la República Federativa de Brasil, General de Ejército, Don Geraldo Antonio Nioto. Señor Jefe del Estado Mayor de la Defensa, General de Ejército, Juan José Saavedra. Señor Comandante en Jefe de la Armada Nacional, Almirante Carlos Aguillea. Señor Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya, General del Aire, Alberto Zanemi. Señores Ex-Comandantes en Jefe del Ejército. Señor Presidente del Supremo Tribunal Militar, General de Ejército, Daniel Catella. Señores Oficiales Generales en Actividad y Requiem. Autoridades del Instituto Policial. Señores Agregados Militares y de Defensa. Señores Oficiales Superiores, Jefes Oficiales, Suboficiales, Clases y Soldados en Actividad y en Requiem. En primer lugar, quiero resaltar la presencia hoy entre nosotros de las máximas jerarquías de los ejércitos de la región. Primero, es una demostración más de que tenemos bien claro la incontrable necesidad de una efectiva integración de nuestras patrias armadas como única forma de enfrentar los desafíos del momento y amenazas que son comunes a nuestras patrias. Somos conscientes de que si algún día queremos ser protagonistas de nuestra historia, sujetos de nuestra historia, no será dividido o enfrentado que lo lo daremos, sino desde una posición común que haga que nuestra voz se escuche y se respete. Por eso, señores Comandantes, la importancia que nosotros le asignamos a vuestra presencia en este año. Un 18 de mayo, hace ya 207 años, en el campo de las piedras, se producía la primera victoria de las armas de la Revolución del Centro Suelto. Ese día se consolidaba el liderazgo del entonces pendiente Coroené José Arriba, que habría de marcarle el camino a su pueblo durante la siguiente década. Ese día nacía el sentimiento de orientalidad que se profundizará en las éticas jornadas de electo. Ese día nació el ejército nacional, indisolublemente unido al destino de su pueblo. Ese día, en cierta forma, nació la patria. Desde entonces, Artigas dio a su pueblo en armas en defensa de un proyecto auténticamente revolucionario, de alto contenido social. Para derrotarlo, sus enemigos debieron recurrir al invasor portugués, muy superior al efectivo sinérico. Folliado en las guerras contra Napoleón en Europa, y armado por la poderosa Gran Bretaña. Pero fue entonces que el caudillo logró su mayor hazaña militar, al conducir una verdadera resistencia nacional, transformando la fácil conquista periodista por los enemigos en una guerra sin cuartel que duró tres años sin él. Con el espíritu de lucha y sacrificio que da la justicia de una causa superior, los soldados artiguistas regaron con su sangre el territorio de la patria, mostrando al mundo el coraje de una raza que se negaba a su cumplir bajo la dominación extranjera. Dos siglos han transcurrido de retorno. El ejército fue, en todas las épocas, actor esencial en la vida del país. Fue estos hombres los que en el campo de batalla decidieron la existencia misma de la patria, en el acierto y libre para la aplicación en todo el territorio nacional de lo establecido en nuestra Constitución y en nuestras leyes. Hoy, ese mismo ejército cumple diversas misiones al servicio del Estado y de su población, incluyendo, entre otras, los papeles protagónicos dentro del Sistema Nacional de Emergencias, la seguridad exterior de los principales recintos cancelarios, el continuo aporte al esfuerzo educativo nacional, a la atención de salud, a las obras públicas, su apoyo a la política exterior del país, con su activa presencia en nuestras fronteras, que será incrementada una vez aprobada la ley, que actualmente tiene media sanción en el parlamento. Pero la principal misión que nuestra Constitución y nuestras leyes le asignan al ejército nacional es la defensa de la soberanía del país, de su integridad territorial y su reajunto estratégico. Para ello, en base al esfuerzo diario de sus integrantes, se prepara una fuerza disciplinada, cohesionada, encolumnada tras sus mandos naturales, que busca actuar con eficacia y eficiencia, haciendo el mejor uso de los siempre escasos recursos disponibles. Una fuerza en condiciones de asumir una auténtica política de defensa nacional que incluya a todos los orientales, que se impide en aquella resistencia activista de un invasor infinitamente superior, que sea capaz de disuadir cualquier amenaza, sea esta de una agresión externa, de una agresión terrorista o de cualquier organización que pretenda desconocer nuestro Estado de Derecho. Decía José Enrique Rodó, no hay pueblo débil si no es que se rebaja voluntariamente a hacerlo, porque la fortaleza de los pueblos se mide por su capacidad para la defensa. En línea con este pensamiento, creemos que sólo a partir de un ejército de pie seremos capaces de implementar una verdadera política de defensa que preserve la dignidad nacional. Los uruguayos en general, los militares en particular, nos apreciamos de ser activistas. ¿Pero qué significa ser activistas en pleno siglo XXI? Por cierto, que no solamente es buscar al prócer en cada fecha parte o repetir algunas frases extraídas de sus documentos. Ser activista hoy implica, antes que nada, el compromiso con el proyecto por el que activan y su pueblo pelear. Ser activista hoy es estar cerca de la gente, particularmente los más frágiles. Es luchar por brindarle oportunidades a todos los uruguayos en condiciones dignas de vida. Es ocupar un puesto de lucha en la batalla más importante y más urgente que hoy debemos librar. El combate frontal a la marginalidad social y cultural que cada vez afecta más las convivencias entre los uruguayos y que día a día se llevan vidas y esperanzas. ¿Cierto? Ser activista hoy implica no renunciar a la defensa de nuestro pueblo. Significa negarnos a ser miembros ejecutores de una agenda, de un libreto inaugurado en otras latitudes, generosamente financiado generosamente financiado por los centros del poder mundial que busca fragmentarnos, que busca tribalizarnos, que busca debilitar o destruir a nuestras instituciones, que busca dejarnos sin hermes, dejarnos sin defenso ante cualquier agresión. creemos sinceramente creemos sinceramente que existen muchos orientales fieles al proyecto activista. Pero también creemos que los enemigos de su causa los zapatea, los aliados, los perredones, los hombres de casaca acostumbrados a decidir entre cuatro paredes los destinos de los pueblos también existen. Y al igual que hace dos siglos, mantienen la esperanza de encontrar un príncipe extranjero para coronar. Para formar verdadera conciencia activista, el Ejército Nacional apuesta fuertemente a la educación de sus integrantes. En su estructura educativa de nivel básico, secundario y terciario, pasan amablemente más de cuatro mil alumnos que se preparan teniendo siempre como referencia el ideario de nuestro primer jefe. Además, la institución recibe año a año a unos dos mil nuevos integrantes que en sus filas se forman como ciudadanos y adquieren capacidades que le permiten brindar el servicio que la sociedad y la patria les requieren. Hemos construido e inaugurado a principio del Real de Marzo el Liceo Militar en Tacuarembur llevando este prestigioso instituto secundario al corazón del norte del país. Damos así respuesta a una creciente demanda por una educación basada en valores positivos en la disciplina en el espíritu del sacrificio y en el ideario de nuestro proceso. Todas ellas herramientas esenciales para la formación de nuestro futuro ciudadano. hemos implementado los denominados talleres de formación ciudadana en los que se les da oportunidades a los hijos de retropersonal introduciéndolos en el conocimiento de oficio. Empleamos para ello nuestras instalaciones y los especialistas que disponemos. creemos extender la oferta a los vecinos de nuestros cuarteles ubicados en la periferia de Montevideo y en capitales y ciudades del interior. Hemos realizado convenios con el Congreso Nacional de Intendentes con la Universidad de Trabajo de Uruguay con la Cámara de la Construcción Unión para la formación de civiles en el empleo de maquinaria avial, maravilería, hinchado, etc. Colaboramos así con el esfuerzo educativo nacional en el entendido de que ese es el único camino para evitar el ensanchamiento de la fractura social que infide a muchos orientales acceder a oportunidades que le permitan transitar en la vida con dignidad. Creemos que un capítulo muy especial merece nuestra participación en las misiones operativas de paz. En el último cuarto de siglo nuestros batallones han sido desplegados en algunos de los lugares más conflictivos del mundo como Camboya, Mozambique, Angola, Congo y Haití. Países unidos en guerras y conflictos interminables alentados por poderosas organizaciones que lucran con la inestabilidad que ellas mismas crean extrayendo a presorir las riquezas de estos países. Es precisamente en la República Democrática del Congo que hoy tenemos desplegado al batallón Uruguay IV. Las operaciones que allí cumplimos son de características netamente militares que requieren para su ejecución organización, preparación, entrenamiento, armamento y medios militares. Comprenden, entre otras, la seguridad de congoyes, acantonamiento de guerrilleros desmovilizados, neutralización de grupos criminales que desafían al proceso electoral y la protección a una población civil totalmente indefensa ante el accionar de bandas armadas que buscan controlar el territorio y han perpetrado hace no mucho tiempo verdaderos genocidios en los que muchas veces están presentes ancestrales, odios tribales de origen étnico. Estas operaciones se cumplen amparadas en el marco legal que proporciona la organización de las Naciones Unidas que contempla el uso de la fuerza en todas sus dimensiones. El pasado 5 de agosto, efectivo de nuestra compañía Delta, liberaron una localidad de 30.000 habitantes llamada Uchinga, ubicada en la región noreste del Congo, que había sido tomada por un grupo de garbilleros. La aliviada población local agradeció emocionadamente a unos desconocidos hombres blancos que en sus brazos llevaban una banderita a franjas celestes y blancas con un sol con un sol que ese día iluminó como nunca. el 15 de noviembre efectivos uruguayos evitaron la fuga de centenares de presos al enfrentarse con un grupo armado que pretendía liberarlos de la cárcel de Butembo, una ciudad de 700.000 habitantes ubicada también en el nordeste del país. Episodios similares en los que hubo que actuar decididamente con nuestros medios militares ocurrieron en las últimas semanas en otras localidades donde nuestros soldados mostraron un profesionalismo tal que no hubo que lamentar bajas propias ni en la población civil. Generando el inmediato reconocimiento de las autoridades de la ONU en el Congo y en Nueva York y principalmente de las autoridades y pueblo congolés. Nuestro embajador ante la ONU habló el pasado mes de diciembre sobre el prestigio de nuestras fuerzas y el respeto que merecen dentro de la comunidad internacional. Uruguay se destaca por el compromiso que tiene. Los uruguayos no miran para el costado dijo el embajador Elvio Roseli sintetizando la opinión que se tiene en el máximo organismo internacional sobre el accionar de nuestros soldados. Un video que se hizo viral en las redes sociales y que nos mostraba a un grupo de niños congoleses huérfanos vivando el nombre de nuestra patria nos hizo sentir un nudo en la garganta. Estas y muchas otras situaciones han dado lugar a la reciente edición de libros que ponen luz sobre lo que nuestros soldados han hecho y hacen para mejorar las condiciones de vida en pueblos devastados. En una época en que todo parece medirse por los logros materiales, en que los seres humanos están encerrados en sí mismos cada vez más ajenos a la realidad que golpea con fuerza a su lado, creemos que es un motivo de genuino orgullo para todo oriental bien nacido, ver a su bandera nacional desplegada en los rincones más castigados del planeta transformada en un símbolo de solidaridad y esperanza. Ver a sus soldados dar un día sí y otro también sobradas muestras de heroísmo. Ver a los hijos de esta tierra uruguaya reconocidos por la comunidad internacional a la vez que conquistando verdaderos horizontes de grandeza. Por lo hecho en el cumplimiento de la misión pero sobre todo por lo hecho más allá del deber por tantos hombres y mujeres en el último cuarto de siglo y por nuestros caídos en esas misiones creemos que es de estricta justicia levantar un monumento que exprese el reconocimiento y agradecimiento de su pueblo para lo que existe en este momento un proyecto de ley en el paulamento. Hoy forma ante nosotros una compañía que integra el batallón que será desplegado en el Congo la próxima semana y también forma heterano de UNUMOS la misión que la ONU desarrolló en Mozambique desde principios de 1993 al cumplirse 25 años de su primer despliegue. Al igual que lo hiciera hace un año el contingente desplegado en Camboya desfilarán ante nosotros luciendo el gorro azul que hace un cuarto de siglo usara en esas castigadas tierras africanas en un exitoso proceso de paz que estuvo a los uruguayos como protagonista. Hoy 18 de mayo el ejército celebra también el día del soldado. Y es por eso que ahora quiero dirigirme a nuestros soldados. Y cuando digo soldados no me refiero a una jerarquía sino a una condición. Soldados son los que sienten el uniforme que visten o que alguna vez hicieron. Soldados son los que con un admirable espíritu de cuerpo espíritu de sacrificio luchan codo con codo para superar las dificultades que diariamente se presentan en el cumplimiento de la misión asignada. Soldados son los que que abrazaron una vida de servicio a la comunidad a sabiendas que mucho antes que sus derechos están sus obligaciones. soldados pueden ser desde el recruta recién ingresado hasta el general más antiguo. y quiero sintetizar el sentimiento que hacia ellos nos anima con una sola palabra. Gracias. Gracias soldados por el esfuerzo diario que realizan para cumplir de la mejor forma posible todas las tareas y las misiones que les son encomendadas. gracias soldados por haber estado aquellas noches aquellas maduradas aquel fin de año aquel año nuevo en que la sociedad lo necesitó. Gracias por la labor cumplida en la extinción de incendios en la evacuación de miles de vecinos inundados en la atención a los damnificados por la sequía en la prevención de probables emergencias sanitarias. Gracias soldados por haberse transformado en la esperanza de los más desesperados. Gracias soldados por mantener vivo el ideario del proceso por respetar y hacer respetar los símbolos nacionales por izar cada mañana la bandera nacional en todos los rincones de la patria y en la antártida y en el desierto de Sinaí y en las selvas africanas y por mantener al toque la bandera federal activista en el cerro de Montevideo. Gracias soldados por cumplir calladamente con todas las obligaciones del servicio sin pedir nunca nada cambio a la patria. Aún a pesar de que mientras en Uruguay la pobreza descendió al 7,9% en el ejército con los mismos parámetros de medición la pobreza alcance al 44,5% de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad – ola gracias soldados por la humildad que muestra hacia sus superiores pero sobre todo hacia sus subalternos. Gracias por la confianza que depositan en sus mandos naturales. Gracias soldados por no reaccionar ante la provocación de aquellos que siguiendo o respondiendo a intereses inconfesables viven de la confrontación socavando cualquier auténtico proyecto nacional. Gracias soldados por haber hecho del ejército nacional la fuerza de todos. Una de las instituciones con mayor aprobación entre la ciudadanía. Señor Presidente de la República, tiene usted formado más de un millaje efectivo que representa a los 15.000 hombres y mujeres que integran el ejército nacional. Están prontos para despedir el dinero de los hombres porque usted es su máximo comandante, porque usted por decisión del pueblo uruguayo representa al Estado, representa lo que ellos defienden. Quiere demostrarle el espíritu que los anima, la disciplina que los une, la cohesión de sus movimientos. Quiere expresarle a su manera que su voluntad de servir está intacta, que su moral está más alta que nunca, el ejército que interesa, el ejército que integran está de pie y que nada ni nadie lo cubra nunca a la rodilla. Así, señor Presidente, podrá verlo en esos rostros de soldados sencillos pero firmes. Y entonces usted y la ciudadanía toda podrán tener la tranquilidad de que sigue existiendo, con la fortaleza de siempre, con la convicción de siempre, el ejército que naciera junto a su inmortal jefe un día como hoy en los campos de la piedra. Muchas gracias. 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 Gracias.